Hola, buen día a todos. Mi nombre es Carolina Rosales, yo soy del norte-noreste de México, el estado se llama Tamaulipas. Hice mi licenciatura en la ciudad de Monterrey, que también está al norte, en comercio internacional. Tengo también una maestría en logística y distribución comercial, la cual realicé en España. Una de las diferencias, o algo así, por mencionar una, fue que una vez yo estaba en la oficina, la hora de salir era a las 5, eran las 5, 10, 5 y cuarto, y suena el teléfono. Y como toda persona de servicio, agarro el teléfono, lo contesto, sí, ¿creen que le puedo ayudar? Era un cliente, obviamente. Bueno, ya, termino lo que el cliente me estaba pidiendo, cuelgo, y en ese minuto me llama mi jefe y me dice que sea la última vez que contestas un teléfono después de las 5 de la tarde. Como toda mexicana, pues yo dije, ¿por qué? Aquí lo hacemos todo el tiempo. Allá no. Allá es algo, yo creo, como mencioné, muy bueno. Respetan realmente su tiempo laboral y hacen lo que tengan que hacer dentro de las horas. Bueno, mi primera impresión cuando llegué a España fue un poco, qué groseros, porque venía con muchísimas maletas y nadie se paraba a ayudarme, ¿no? Aquí estás acostumbrada que la mayoría de los hombres, en general la gente un poco más adulta o más grande que tú, te abran la puerta, te saluden bonito, te ayuden con las cosas cuando vas cargando. Entonces eso fue una pequeña anécdota chistosa y venía yo, la primera vez sí fue del aeropuerto al hotel, me fui en taxi y todo. Pero luego del hotel, al irme a mi casa o al departamento donde ya iba a estar, iba con las maletas enormes, pues para todo un semestre, un año, y nadie me ayudaba. Entonces yo iba sudando, llorando de todo, casi casi. Pero pues estuvo muy bien, porque te hacen ser un poco más independiente y responsable de lo tuyo, no tanto de lo de tus papás, de lo que te dan, sino de lo tuyo. La comida es, bueno, yo personalmente no soy muy fan de las cosas picantes que hay aquí en México, pero el hotel era una salsita de guacamole, una salsita verde, un limón para echarle al que sea, al baguette que te estás comiendo de jamón serrano, no importa, como todo buen mexicano, todo le quieres echar limón. Sí, también es un poco complicado. O el no encontrar las marcas a las que estás acostumbrada. A pesar que viví en el mundo globalizado, no hay galletas marías allá, se llaman de otra manera y son de otra marca. Entonces el no estar acostumbrada a esas marcas, pues sí te da un pequeño shock ahí estando en el supermercado. Pero pues a fin de cuentas toda esa experiencia y está muy bien, que todo el mundo las tenga.